Bienvenidos un día más a God of War, Chance of Falling Pues continuamos Vamos a cruzar una de las puertas A ver si ya no hay más relleno Porque como que ya llevamos Tres episodios en los cuales Es relleno Y relleno Y relleno, y todo es relleno Llevamos una media hora siguiendo A la hija difunta de Kratos Que está muerta, o sea, es que está muerta Y la estamos siguiendo, somos gilipollas Estamos todo el rato siguiéndola Y no pasa nada, solamente me dan hordas y hordas de enemigos A ver si ya Abrimos la puerta y pasa Que pesadito con el mensaje del este Que si, si no como abro la puerta Si no, si no está el mando conectado Hermano, cuéntamelo por favor Por fin un ascensor Que cosa más rara A ver, ahora llegaremos Y estará la niña otra vez Y se irá corriendo Y habrá que seguirla otra vez Me lo huelo Si es que me lo huelo El rellenito ¡Eh! Lo que lo voy a decir, hermano Pero a ver, a ver, a ver He roto eso Y lo único que me ha dado Ha sido unos pájaros de mierda Unos pájaros de mierda Que me han dado un golpecito ¡Hombre! ¡Hombre! No podría ser un... Un gorgona, ¿no? No podría ser un cofre con un ojo de gorgona Hombre, un cofre ¡Dame la magia, dame la magia! ¡Dame la magia! ¡Dame la magia! No sé ni lo que me viene Pero dame la magia ¿Más pájaros? Se ha quedado más pájaros Se ha quedado más pájaros No, no, pájaros Son como murciélagos Con cara de señora, ¿vale? Bastante asquerosito ¿Más, más? No, no, no hay más Ah, pues esto sí que mueve rápido, ¿eh? Esto sí que no dicen ni miau No hacen na Ni miau, dicen Que no puede ser que te esté rompiendo la armadura, tío Y que aún así Vale, ahora sí Aunque ahora, ahora sí te echas para atrás, tío Pero... Madre mía Me asunde tú Ya está, no O sea, yo creo Me estás poniendo súper nervioso Muérete ya, tío Anda Ya está Ábreme las puertas ya Anda Mamma mía, tío Cofres, cofres Estoy pasando mal, ¿eh? O sea, esto es peor con The Space, tío Te lo digo O sea Mira que en el The Space Empiezan a soltar enemigos Y bichos Y... Pero es que aquí, tío Está siendo... Ojo de golvuna Venga, me queda solo uno Pero es que aquí está haciendo algo tan exagerado Cada puerta que abre es enemigo Pero lo están haciendo ya aposta Porque... ¿Qué debe de quedar de juego? Como mucho una hora Y lo están intentando alargar todo lo que pueden, tío Es una lástima, ¿eh? Que alargue el juego de esta forma Ahora... ¿Enemigos? ¿No? Me vuelves a dar un cofre de cada Porque me vuelve a tocar una tanda de peleas, ¿no? Otra vez Madre mía, Kratos, tío Te juro Que yo te pegaré una paliza, hermano O sea... Es que... Madre mía Yo te daré una sesión Por la tontería que estás haciendo de seguir a... Aquí a... A la hija muerta ¿Eh? Caliope muerta, tío Uff Madre mía Yo te hubiese dado una bienvenida a... A lo nórdico Te hubiese dado un palizón, tío En la nieve Dios santo Y mira que realmente se la llevó, ¿eh? Porque realmente... El comienzo de God of War Le dieron una buena sesión Pero yo lo hubiese dado más fuerte, compadre Yo lo hubiese cortado un brazo o algo Arboledas de Persephone Aún falta subir ese edificio, ¿no? Pues yo creo que sí ¿Dónde estás, Caliope? Muerta Kratos buscaba Pero no veía a su hija por ninguna parte En mitad de la habitación se sentaba una figura gracia Una figura que conocía demasiado bien Persephone Esposa de Hades y reina de los muertos vivientes ¿Dónde está mi hija, bruja? Escoge con cuidado tus palabras, fantasma de Esparta Te diriges a la diosa del inframundo Tu hija está bien Vive con las almas puras de los campos elíseos Llévame ante ella Lo has olvidado, Kratos Los olímpicos te necesitan Duermen en brazos de Morfeo He servido fielmente a los dioses Y ellos no me dan lo que pido Me canso de sus exigencias Los dioses del Olimpo también me fallaron, Kratos Fui traicionada por Zeus Y engañada por mi esposo Hades Ahora he de quedarme en el inframundo Como reina de los muertos Para servir a los caídos Y cuidarlos como si fueran mis hijos Persephone te exijo Ver a mi hija Como desees Si Caliope es lo que de verdad deseas Puedo ayudarte Pero te lo advierto, fantasma de Esparta El mundo de los hombres sufrirá por tu decisión Poco me importa el mundo y su sufrimiento ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hija Debes ser digno del Elysio Lanza tus armas del árbol abandonado Y deja que libere los pecados de tu pasado Solo entonces estarás libre de ellos Y podrás cruzar Las puertas divinas Vamos a ver tío ¿Por qué no sigues con tu misión tío? O sea Esto es la tontería tío De alargar más tío Lo juego Tal cual eh Te lo digo O sea vamos Aquí cuando se pusieron a hacer un juego de PSP Dijeron vamos a ver ¿Cómo podemos alargar este juego? Coño ¿Está claro? Que tenga ahí que Que buscar a su hija ahora Que está muerta Ah sí ¿no? Eres un inútil compadre Todo lo que he hecho tío Todo lo que he hecho Para conseguir toda la vida Toda la magia y todo Y te la vas a quitar ahora Eres un puto gilipollas tío Mira Lo has hecho bien Se ha perdido hasta los tatuajes Se ha perdido hasta los tatuajes Yo creo que está flipando Yo creo que está soñando ¡Calíope! ¿Padre? Hija mía ¿Dónde fuiste? Ahora estoy aquí hija Y jamás volveré a dejarte Os he observado durante mil años Patéticos mortales Y siempre hacéis lo mismo Servir a tus intereses Antes de las necesidades de los demás Siempre ha sido tu defecto Pero da igual Pues ahora Sirves a mis propósitos Es hora de que todo llegue a su fin El titán cumplirá su papel Y acabará Lo que he empezado Yo liberé a Atlas ¿Tú? Mientras te desarmabas tú solo de forma patética Atlas completó la tarea que le encomendé Con el poder del sol en sus manos Es solo cuestión de tiempo que destruya el pilar Que sostiene al mundo Y al Olimpo con él ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba? ¿Y vivir una vida que no elegí? Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual Pero se acabó Una vez el pilar quede destruido El mundo volverá al caos ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz Y me libraré de esta miserable existencia Pereceré Pero esa es mi decisión ¿Padre? ¿Qué sucede? Tengo miedo Con tu egoísta decisión de estar con tu hija Has provocado su ruina No El Elíseo también caerá a Kratos Ella perecerá ¡No! ¡No permitiré que los dioses me la rebaten! ¡De nuevo! ¡Padre! La elección era evidente para él Pero imposible de tomar Quedarse con su hija Significaba el fin del mundo y su final Pero detener a Perséfone y a Atlas Significaría abandonar a su hija para siempre Mientras su odio y rabia contra los dioses Crecía aún más Sabía que sólo podía hacer una cosa Pues no sé qué van a hacer Si no tienen ni el tatuaje ¿Qué pesada niña, tío? ¿Qué rato si la cuchillas? ¿Cuándo hiciste en la vida real? No, para de... No sé si se está moviendo el ratón ¿Vale? O sea, esa de arriba no va a indicar ¡Padre, no! ¿Otra vez, tío? A ver, ya Por favor ¿Qué pasa si toco esto? Vete a jugar por ahí Kratos pronto se dio cuenta De que lo que había ganado la humanidad Lo había perdido No sé si tengo que hacer esto Pero tiene pinta A estos enemigos lo mejor es matarlos así, tío Te lo digo Es lo mejor Si te los quitas de encima Da un par de golpes, tío He recuperado el genio ¿Pero que no van a parar de salir o qué, tío? Es que ya me estoy empacentando, ¿sabes? Una pierda Pero es que lo ves, tío Es que le he puesto un montón morir, tío Es mejor así Y ya está Tiene una vida, tío Es que se supone que son los enemigos más fuertes Los más débiles, pues, tío Agüita Joder Tío, ¿qué? A lo mejor no tengo que matarlos a ellos Y tengo que ir en busca de las almas, tío Es que si no, no entiendo Yo, ¿por qué coño no paran de salir, tío? Ven, ven aquí, tío No olvides tanto Nada, que va No paran de salir Paso Paso, paso Vamos a mirar Mira, sé que hay otra Claro que sí Me voy a hacer la peña que hay por aquí Ya, tío Si querías salvar a Sula Necesitaba convertirse en el fantasma de Esparta una vez más No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no En ese momento Kratos supo que su destino no estaba con caliente Los hados jamás fueron tan amables Ya está Ya está Dejad de molestarme, tío Me van a seguir al infinito y más allá Ah, amigo Es más, espérate Es más, espérate Sí, tú golpeame, golpeame Los hados Os vais a pensar lo del mando, tío Otro Pues otro Menudo regalito de los dioses ¡Un tipo de dos ¡Un tipo de dos Pero lo es Subtítulos en el Yo no 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 ¡Suscríbete! 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 Era algo que estaba claro, ¿eh? No es que digas tú, joder, qué sorpresa Es que vamos a ver Si has matado a tu hija, ¿no la vas a recuperar? Y menos aún sabiendo que este Es después de Ascensión Y antes de Cotofugor Del primero, o sea, es que es imposible Estaba claro Pero el tío es un cabrezota Espartano, contempla el fin No, 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 no Sí, a ver un momentito Si ya nos estamos quietos Tío, ¿o qué? Tío, guau, me está quitando la mierda Estoy muerto, tío Muy bien ¿En serio, tío? No me quiero enfadar, ¿eh? Te lo juro No me quiero enfadar, vamos a ver El genio Y la base de genio Y punto, tío No, es que esto de guau, tío Ahora voy a guardar Por si acaso Muero otra vez Pues que al menos ya Hayamos mejorado las armas ¿Eh? Pero vamos, esa ya Es la penúltima voz Supongo que el voz final Será Atlas Espartano Espartano, contempla el fin Es una valquiria básicamente Es que eso es una valquiria O sea, yo tengo muy buenos recuerdos Con las valquirias, tío O sea, yo se está pegando con el sol O sea, se le está pegando con el sol en la columna O sea, se le está pegando con el sol es que quita un mazo es que muerto bien ¿qué? va hombre tío le estoy dando al L1 y R1 como me pides vale vale creía ve con ella únete a ella deja atrás este mundo atlas vas a voto atlas me detendrás no estoy entendiendo nada tío o sea pero sabes eso de que no entiendo nada de lo que cojones está pasando en la pantalla pues eso he muerto sin saber qué pasa porque el suelo está eso para que yo me ponga con el escudo hola me estás poniendo de muy mala hostia estoy muerto otra vez es que no entiendo nada o sea porque está y porque está lo de lo del escudo ahí tío o sea que menos que no sé que no sé tío juego muy raro tío no para eh o sea y no para de tirarte ataques todo el rato o sea está me estoy dando unas ganas de reventar el pc chaval ya vale ostia puerca que eres una puerca tío que es que dios es que ya me has matado sabes me has vuelto a dar todos los ataques tío madre mía si tuviese que jugar ahora el god of war me lo pasaría pipa porque al hades al hares dios no 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 lo dos por uno no cojones si no entiendo para que esta esta ahí ostia que no tiro eres rechazado ahora es que yo yo te lo rechazo todo miralo como aprovecha violación tío violación indica venga sigue así qué ¿Me puedes tirar las bolas de energía y dejarte de mariconadas, tío? Eso yo lloro Es que eso te da 100%, tío ¡Jaja! Estoy muerto otra vez, tío ¡Qué asco! De juego, te lo juro, ¿eh? O sea... He jugado todos los Got of War menos los de PSP Y cada vez... Estoy más en la certeza de que son los peores Pero bueno, es que era algo que yo ya sabía, ¿no? Pero aún no estaba entendido de todo ¡Míralo! Aún no me he levantado, tío ¡Guau! No me estarás enfadando, chaval No me estarás enfadando, chaval ¡Muerta, gente! ¡Muerta! 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 Pero no me puedes dar, o sea, es que no tienes ángulo para darte, tío Me tira la bola cuando no me puedo proteger, tío ¡Uf! Tío, tío Ay, Dios Eh, sí Pónmelo en fácil, ¿estás seguro? Hombre, que si estoy seguro Va a tomar por culo ya, hombre En fácil, a tomar por culo Esto está a los cojones, hermano En el canal tenéis como 200 juegos Tenéis en el canal Minimo 150 y en el canal segurísimo Y mira, mira que me habré pillado Me habré quedado pillado veces, eh Pero movidas de estas O sea, vale, ahora yo tengo la magia Mira, no me deja Yo ahora tengo la magia y puedo tirarle magia Pero una vez que meto sin magia, yo como le pego de ahí arriba A la señora esta No puedo darle arriba Porque está la tipa ahí pillada Qué mierda el tiro Es igual, el rayo este Mira, mira el grito del niño Jesús Y me da, tío Pero si le he dado a cubrir, tío Es que me está dando una rabia, te lo juro, tío Y no le tiras Kratos, eres un tuerto, tío Venga A mí me la revuelvo Sí, aquí me la revuelvo O sea, que aquí sería el momento de coger Tío Tío ¡Gracias! ¡Vamos a la cara! Te he quedado en fase y mirad lo que cuesta Mira ¿Qué no entiendes esto? ¿Qué hace aquí? Esto sirve para que te viole Es lo único para lo que sirve La bola esa ahí Ya chica, que haya tirado la boca, hombre ¿Te huele el pozo? Venga, ahí, cáete Ya tío, me tienes hasta los huevos Tío ¿Qué? Por culo, compadre Au Te lo digo O sea Au No me has dado más odio, chaval Hasta las furias me gustaron Pero tú, mátala Dale Tu sufrimiento jamás tendrá fin Fantasma de Esparta Dios, ha sido el modo final, tío De verdad, eh Qué estrés Y tú, hazla hasta verás que da gusto, eh Una que has liado Ahora, ahora a sujetar A sujetar la tierra Puede que creas que los olímpicos te ayudarán Pero yo te pregunto Pero yo te pregunto ¿Dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no quieren en tu ayuda? No necesito la ayuda de los dioses Pero ahora mi senda está clara Los serviré Y mantendrán su promesa De liberarme de mi pasado Y yo te pregunto Y yo te pregunto, Espartano ¿Qué hay de fiar la promesa de un olímpico? Es todo lo que tengo, Atlas Los volveremos a encontrar, Espartano Los hados lo han determinado Un día te arrepentirás De lo que has hecho aquí El poderoso Atlas quedó encadenado Maldito por siempre Sosteniendo el mundo sobre sus hombros Un castigo mayor Que el que el propio Zeus Había dictaminado para los titanes El destino de Atlas Había quedado sellado Y la diosa Perséfone Ya no existía Kratos había salvado a la humanidad Pero eso poco le importaba Al abandonar a su hija Había abandonado a la única persona Que le había importado Lo que tanto había buscado Y al fin encontrado Lo había perdido para siempre Mientras el carro del sol Se elevaba a los cielos Y el poder de Helios Bañaba una vez más el mundo Morfeo se retiró a las sombras Kratos obtuvo escasa satisfacción Con su victoria Con años de servidumbre ante él Necesitaría enfrentarse a su pasado Y luchar para reclamar la humanidad Que perdió el día En que nació su oscura leyenda Pot of War Chains of Olympus Una castaña La historia no La historia me ha gustado La historia me ha gustado Y esto encadena el porqué Atlas se está sujetando al mundo Me parece bien Pero el relleno El relleno que le han metido Tío, si el juego dura dos horas Tío, realmente Todo lo demás es relleno Me lo habré pasado en unas cinco horas Y es todo puro relleno Tío, o sea Para mí el peor Claramente no es el triple A Es el de PSP O sea que es normal El alto precio De sus incontables batallas Finalmente pudo caer Mientras Kratos caía del carro Hasta la tierra Su sacrificio había sido demasiado Incluso para el fantasma de Esparta Una vez más Nos ha servido bien Atenea Es un mortal notable Es débil ¿Deberíamos ayudarlo? Vivirá Deben hacerlo Vaya, vaya Y aquí comenzaría God of War El primero Vale Pues hasta aquí God of War Chains of Olympus Si algo que tengo que decir En el juego Es que la historia Me ha gustado Pero The gameplay Ha sido muy relleno Ha estado súper relleno No sé ¿Por qué? No sé ¿Por qué? No sé ¿Por qué quisieron rellenarlo Tantos moques? Porque era un juego de PSP No lo sé Pero La trama me ha gustado Pero Como digo Me ha frustrado mucho Nunca me he enfadado Tanto A ver Bueno God of War El juego de 2018 Si que me enfadé mucho Cuando me lo pasé En su día Que fue de lanzamiento Me enfadé mucho Con las Valkirias Con las Valkirias Pero me lo estaba pasando Es muy difícil Tío Esto es normal Es que era imposible Tío Muy mal Muy mal Muy mal Me he enfadado muchísimo Pero bueno No pasa nada La culpa no la tiene Kratos Kratos no tiene la culpa Ni tampoco toda la historia de él Hasta aquí Change of Olympus Mañana comenzaremos El último juego de God of War Que voy a subir ¿Por qué? Porque ya están todos subidos al canal O sea Falta solo El último de PSP Que es Ghost of Esparta Con ese Concluiremos Esta Esta época de Kratos Que yo creo que ha sido Mucho más larga De lo que yo he pensado Que yo solo tenía pensado Jugar el 1 y el 2 Al final he jugado el 1 El 2 Extension Change of Olympus Y mañana Pues comenzaremos Ghost of Esparta O sea que al final Nos vemos todos en el canal Así que un poco más Si habéis seguido la serie hasta aquí Gracias por haberlo apoyado Suscribiros Si aún no lo estabais Porque Hay mucho contenido en el canal Subo todos los días 4 vídeos Diferentes de cada juego Y se vienen cosas Bonicas Porque estamos dejando ya el canal Estamos terminando con todos los clásicos Para Empezar En cuanto empiecen Otra vez a salir Juegos Empezar a traerlos ¿No? Pasa como con Assassin's Creed ¿No? Estoy trayendo todos los Assassin's Creed Para que en octubre Noviembre de noviembre cuando salga Valhalla Fum Nos pongamos con Valhalla Así que un poco más Nos vemos mañana Con El último juego que nos queda Por tener el canal God of War Ghost of Esparta Sabremos lo que le pasó a Kratos Entre el God of War 1 Y God of War 2 Cuando ya era un dios de la guerra Pero aún así Quiso tener una pequeña aventura Un viaje Nos vemos mañana Con más God of War Hasta aquí Change of Olympus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!